...uno de los espectáculos que se ha presentado, que ya lo identifican como todo un grupo musical, dotado de cualidades suficientes y necesarias para ser partícipe en cualquier auditorio, en cualquier lugar que sea. Es un grupo cuya visión y cuya labor ha venido realizando a través del canto y, sobre todo, está plenamente identificado con toda la zona oriental de esta capital. Señores, estamos hablando, sin más preámbulos, del Grupo Madrigal. Gracias. 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 Sí. Esta canción es para personas que todavía quieren recordar algunos momentos que pasaron en su joventud, porque no son jóvenes, y los jóvenes porque me están pegando la ta wall. Gracias. 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 Economics. This is a recl proponencia. zus胞. Do you know him down? No. No, 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 no. No, no. No, no. En la otra vida, esa que llaman la buena, yo sufrí mucho y por eso yo cambié. Ahora me envuelvan mis amigos porque ignoran lo sufrida que yo he sido fuerte y buena. Es mejor ser mala y parecer buena, es mejor ser mala y parecer buena, es mejor ser mala y parecer buena. Gracias. Ha tenido mucho auge en todo el mundo. De ellos hemos elegido este tema para traer todos ustedes en esta noche. Espero que les guste. Gracias. 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 Señoras y señores, esta es una canción que viene, que es una canción de José Luis Perales, que le gusta a muchas personas, es suave, tranquila y ya más cómoda, un detenimiento como la pareja. Gracias. 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 LINEA Jordin Corte de Fronten. La pregunta es la siguiente. ¿Verdad? ¿Qué es? O qué significa amar a Dios? Vamos a esperar la respuesta de ella. ¿Qué es? amar a Dios. Bueno, amar a Dios es tener fe en él, guiarnos de todo lo que nos dice, y sobre todas las cosas, respetarnos. Llevarnos bien con las personas que nos rodean y siempre demostrando amor hacia el prójimo. Bueno, yo lo voy muy corriendo, le doy un aplauso a él. Le doy un aplauso a él. Ahora, ahora, señores, yo quisiera que de verdad, el maestro que ha tocado tanta música el maestro que ha llenado inmensidades de veces los corazones vacíos de tantas y tantas personas de alegría, yo quiero que me diga a mí qué es amar a Dios. Fabio, yo quiero que tú me digas eso. Amar a Dios tiene mucho significado porque en este caso uno ama a Dios cuando hay comprensión en los dos seres que se aman, cuando hay comprensión en la familia, en los hermanos, y yo diría que esa es la única forma de que me van a necesitar llevar a Dios a la traducción. Señores, pero yo quiero que si es verdad él tanto que le toca a tantas y tantas personas, yo quiero que él me lo diga con el piano. Si él lo dice con el piano que ama al Señor, yo lo digo cantando. Maestro, lo dice que salió. Gracias. 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 A tus brazos caeré negra, las estrellas brillarán, no es tu amor, no es tu amor, no es tu amor, no es tu amor, no es tu amor. No es tu amor, no es tu amor, no es tu amor. No es tu amor. No es tu amor. No es tu amor. No es tu amor, 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 no es tu amor. No es tu amor. No es tu amor, no es tu amor. Segunda trompeta. En la segunda trompeta. Tenemos tenemos como primer cantante, tenemos como primer vocalista, Raffi. Como segundo vocalista, Raffi. Como segundo vocalista tenemos a Pablo Sivillia. Y otra vocalista es Johanna. Y otra vocalista es Johanna. Y otra vocalista es Johanna. A mi izquierda tenemos a Johanna. A mi izquierda tenemos a Johanna. Y nuestro camarógrafo oficial. Y nuestro camarógrafo oficial, Isidro Galán. En las luces, Isidro Galán. En las luces, Isidro Galán. Mi compañera de la congrega, Isidro Galán. Mi compañera de tarima, Yesenia. Y Bundoúna Apolidge. Bueno señores, calmándonos un poquito, podríamos decir, llevándonos un poquito por una poesía de Litor Hugo, que en una corporación que se hace del hombre y la mujer, el hombre es como el fondo del mar. La mujer como el lago El mar tiene la perla que adorna Pero el lago tiene la poesía que deslumbra La mujer vendría comparándose Como el ruiseñor que canta Y el hombre como el águila que vuela Volar es dominar el espacio Pero cantar es conquistar el alma Y eso es exactamente lo que estos jóvenes de Madrigal Quieren hacer con ustedes Gracias 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 Señora estamos rápido Vamos a presentar un tema La primera composición de Madrigal Maestro se titula Carolina se titula Carolina Hale Una chica llena de felicidad. Como su historia se ha enamorado, pero sin felicidad. Como una rosa de mi trovera, soy de verdad. Nadie la quiere ni la busca para amar. Y Carolina, a ti te quiero, para amarte una vez más. He fracasado en esta vida por amar. Mi sufrimiento junto a ti quiero olvidar. Carolina, un dulce beso de tus labios. Decidí aquel día cuando yo le conocí. Y ese rostro me decía que eras feliz. Y ese rostro me dice 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 que eras feliz. Nuestro amor Porque Madrigal también tiene que salir con lo suyo Madrigal posee mucho talento Y vamos a seguir cosechando y a sacar los mejores frutos del Grupo Madrigal Con la siguiente selección musical Dije esto una vez y vuelvo y lo reitero Cuando uno escucha un tema como este que va a continuación Quiere vivirlo de nuevo, transportarse al pasado Uno se siente niño, anciano y poeta a la vez Por eso serás mi novia, amante y mujer Dos amantes con el Grupo Madrigal En cuanto dos amantes ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Vamos a presentarle a todos ustedes algo muy de moda Actualizado y estará adornada nuestra tarima con una pucha de flores adaptadas adaptadas a este ambiente y a esta hora en la noche la verdad es cuánto deseo nos da a nosotros de poder coger algún recipiente en donde nosotros podamos hacer algún tipo de comida y se podría decir que tenemos muchos platos deliciosos aquí en esta República Dominicana ¿verdad que sí? miradó ahí miradó en la esquina una bomba dentro de esta comida podemos mencionar una sopa y nada caería mal como una sopa de caracol pero caracoles de la quesada Madrigal sabe darle aplausos aplausos ¡Gracias! 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 ¡Que bajen los hombres! ¡Ok! Bueno, vamos a ver cómo están los años. Dice así. Se apagó. Se apagó la planta. 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 ¡Bien! ¡Sí, señor! Y dejando una y comiendo la otra, como dicen en nuestro alcohol popular, ¿cuántas cosas? No solamente es un concierto de amor, un concierto romántico, sino que Madrigal posee y le hará, o le ha estado haciendo entrega durante toda esta noche, de pequeñas porciones de todo lo que es la música en nuestro alcohol popular. Les dejo una vez más en la compañía de Joana, con el grupo Madrigal. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!